Lo que tomamos fue un poco la etapa del segundo regreso, el regreso definitivo de Leonardo a la Argentina, donde hacen las últimas tres películas, Aniceto, Gatica y Perón, Sinfonía del Sentimiento. Estamos mostrando la serie de fusilamiento de José León Suárez, que es de una carga emotiva y expresionista tremenda, y estamos mostrando las fotos del backstage de las tres películas también de Juan Carlos Villarreal. En los tótem de REP estamos mostrando un poco todo más en general. Estos dibujos es una parte de la película de Perón, Sinfonía del Sentimiento. Hice una selección porque para la película hicimos más de 500 dibujos y esculturas, pinturas. Seleccioné la parte de los fusilamientos de León Suárez, que es una serie de 40 dibujos a la carbonilla, de un metro por 70, son dibujos grandes. Y bueno, van relatando a manera de historieta la tragedia de los fusilamientos. Funciona mezclado con otras imágenes, con imágenes fílmicas y otros dibujos de otras... Por ejemplo, el fusilamiento de Valle, del general Valle, que eso es en color. En la película se ven fragmentados, o sea, no se ven como en historieta como se van a ver en la exposición. Así que la característica principal de esta muestra es que es algo inédito, que se ve ahora y que no se va a volver a ver. Y me dio la oportunidad, la vida, de poder estar... que me haya elegido para sus películas. Empecé con Gatica. Ahí comencé. Después vino la de Perón y... y bueno, y Aniceto. Fue muy sencillo lo que me dijo, muy breve. Este... cuando fuimos a la filmación que fue en Estadio Obras, ahí se hacía lo que era el Lunapar. Entonces ahí me lo presentan a mí y yo cuando venía así a mí le digo, maestro. Entonces me abraza y me da un beso y me dice, maestro sos vos, después la foto que vi. Claro, imagínate, mirá qué personalidad que tendría, porque pasarme de decirme maestro a mí, si el grande era él. ¿Me entendés? Y me dice, mirá chiquito, quiero que estés al lado de la cámara. Cuando yo digo, corten, vos sacame la foto esa. Bueno, eso fue todo lo que me dijo. No me dijo más nada. Este... eso te lo pinta realmente como era él, ¿no? Y cómo trataba a los actores. Me sacaba el jugo, pero con dulzura. Fui un espectador privilegiado porque estaba ahí, al lado de la cámara. Imagínate, en las tres películas. No cualquiera está al lado. Si está el camarógrafo y él. Y lo trataba bien. Oh, una maravilla, la verdad. Ya te digo. Y ponía música de fondo, porque a veces las filmaciones son largas. Son ocho, diez horas. Entonces es como pesado mientras se preparan las cosas. Entonces él ponía música clásica, bueno, o sonido de grillos. Y vos escuchabas... Y entonces había una atmósfera... No sé, no podía fallar. Toda la gente trabajaba bien.